El municipio, y ahora las tiene alquiladas, un negocio, pero él le decía a la gente, métasen ahí, porque nadie va a sacarlo, entonces tiene el derecho. O sea que tenía esa visión de justicia, de lucha. Bueno mi gente, ya esto empezó. Mierda, cuéntame un poquito, cómo fue que llegaste a Vieques, cómo vas también entrando en la lucha, y quizás hasta el momento previo al bombazo, David Sané y el nuevo ciclo de la lucha, en qué te estabas destacando en la lucha, qué te interesaba, cómo un poco fue. Pues yo llego aquí en el 81, en julio del 81, casi más o menos para esta época, ¿verdad? Cuando van a empezar las clases. Y llego porque solicité para trabajar en las escuelas públicas aquí de Vieques, de maestra de ciencias. Y pues me aceptaron, primero me hicieron una entrevista, tuve que venir más o menos en esta época para cumplir con la entrevista. Me aceptaron, entonces ya yo estaba en julio, a finales de julio, limpiando la casa y todo donde me iba a quedar, que era una casita de madera en Esperanza. Básicamente yo vine con el propósito, bueno, de trabajar aquí de escuela, pero también de integrarme a la lucha de la salida de la marina. Cuando llego estaba la cruzada pro rescate, que era como se llamaba, pero estaba como en un letalgo, ¿no? De unas reuniones periódicas y comencé a asistir a las reuniones, pero un poco difícil entrar en el juego de la lucha. Asistí a las reuniones periódicamente, trataba de ayudar un poco en la oficina, pero nunca como entrando así como de lleno totalmente. Luego que se cerró la cruzada, que cerró un poco después de ellos estar aquí, entonces decido trabajar la cuestión cultural con los niños, haciendo talleres de verano para los nenes, de pintura, que se yo, ¿no? Con algunas maestras que dimos como dos talleres de verano. Luego entonces me envuelvo más en la escuela, hago los clubes de ciencias, enseñamos a los niños sobre el ambiente marino y la protección del ambiente marino, llevamos a los estudiantes al área, a la base militar, para enseñarles la destrucción de las lagunas y el daño que habían hecho en las prácticas militares. Y luego me integro en la cuestión cultural, el centro cultural, hicimos un rescate, siendo parte del centro cultural del Fortín, que estaba en un edificio abandonado, trabajamos para que el instituto y la legislatura asinaran fondos para la restauración. Así que hice un todo un poco, ¿no? Cuando se estableció el radar, el Rother, el radar sobre el horizonte, ya entonces decidimos formar el Comité Pro Rescate, que fue en el 93, comenzamos a hacer un montón de protestas por la cuestión de la salud, como haciendo una, ¿verdad?, una exigencia de que había una crisis de salud y entonces se van a poner otro contaminante, que era la energía electromagnética. Y entonces se unió las dos cosas y en ese momento, pues, cae la bomba que mata a Abizane. Y entonces cambian todos los muñequitos y toda la concentración hacia la salida de la Marina. Durante, digamos, el comienzo del Comité Pro Rescate, más o menos, ¿qué tipo de trabajo así que se realizaba como un poco antes de los campamentos había como que bastante trabajo diario y era un poco más trabajo que se iba haciendo? Quizás, ¿cuál era la intensidad del trabajo comparado con hoy día? Bueno, sí, bueno, la intensidad era menos, ¿verdad? Teníamos sí la problemática del radar, así que era más bien de concientizar porque a la comunidad, sobre lo que era el radar. Así que había mucha asamblea de pueblo, había mucha protesta, había mucha marcha, hacíamos mucha marcha por la salud del cacerío al pueblo, del pueblo al cacerío, del pueblo hasta la parte este, que era donde, pues, la parte oeste, en lo que le llaman el NIF, que era la base donde se guardaba las bombas, que era la parte oeste, donde se estableció el radar, era traer personal que hablara sobre la energía electromagnética, porque la gente, pues, desconocía qué efectos produce la energía electromagnética de la cuestión de la salud. Y era entonces ir con el toparlante por las comunidades, hacíamos muchas caravanas de carros en las comunidades, alertando a la gente y movilizando. Era una cuestión más de movilización de la comunidad, por los barrios, de asamblea, de marchas de pueblo, con antorchas, con el tema de la salud y el radar. Era bastante intensa, pero obviamente si la comparas con la intensidad que fue después de David Sane, que era día y noche, tú sabes, que jamás compara, eran 24 horas, que anterior a eso, pues, uno podía descansar. Cuando lo de David Sane, eso era, tú sabes, era el tiempo completo, no había descanso. Veo. Cuéntame un poquito cómo se fue organizando las estrategias de lucha a partir del bombazo de David Sane, cuáles eran las prioridades del comité en ese momento, que un poco el comité, cuáles fueron las discusiones que hubo, cómo se fue organizando un poco el... Sí, pues mira, cuando se da el bombazo, el comité planteó la necesidad de hacer un campamento en la zona de Tiro. Pero estábamos, este, investigando el lugar correcto para establecer ese campamento. Y planteamos la galla allí, el callo la galla allí. Y mandamos a hacer una investigación sobre el sitio, para ver si era idóneo el establecimiento del campamento ahí. Entonces se nos indicó que no era correcto, porque no había vegetación ni qué sé yo qué. Entonces se estábamos buscando sitios, cuando ya habían cogido el callo la galla allí. Entonces íbamos a coger el área donde estaba el PIB. Y cuando íbamos a cogerlo, ya lo habían cogido. O sea que, que no solo si el comité había planteado establecer un campamento en la zona de Tiro, pero claro, como el comité es una organización de consenso, trabajo en consenso, o sea, no es una cuestión de coger la lancha y montarnos y no, sino que había que discutirlo y había que traer la información al seno y discutirse y los pros y los contras. Pero obviamente lo tomó un tiempo. Entonces se decide que el comité haga un campamento en la zona de Tiro, junto con otras organizaciones, ya el Congreso Nacional Ostosiano y qué sé yo. Entonces el comité participa en los campamentos de la zona de Tiro a través del Congreso Nacional Ostosiano, a través de la Federación de Maestros. Ismael Guadalupe se dedica de lleno al campamento en la zona de Tiro, pero eso implicaba obviamente que se anula todo el trabajo que se hacía en la zona civil. Entonces el otro grueso del comité decide quedarse, ¿verdad?, trabajando con la zona civil, ¿verdad?, en la zona civil para organizar la comunidad. Y junto entonces con la Iglesia Católica, la Iglesia Metodista, la Alianza de Mujeres que se había reformado recién en esos días, el PIP y otras organizaciones, decidimos establecer un campamento frente a lo que era el campamento García. Entonces el comité establece, coloca todos sus esfuerzos en ese establecimiento de esa institución y organiza entonces la lucha en esta zona con ese grupo de personas, pero también sirve, y eso fue una función que hizo el comité, de contacto entre los campamentos que estaban adentro y la zona de acá, ¿verdad?, en términos de suministro de alimentos, suministro de agua, suministro de hielo, de suministro de comunicación. Nosotros tenemos un radio de comunicación que nos comunicamos diariamente para ver qué estaba pasando allá y nosotros informamos qué estaba pasando acá. O sea que sí que el comité se convirtió entonces, entre otras cosas es en un aliado, un comunicador, donde se obtenía la información y los alimentos para los campamentos que estaban adentro. ¿Qué campamentos, digamos, participaron de los suministros? Porque hubo algunos que comentan que no participaron, otros que sí. Pues mira, era todo lo que era el campamento Justicia y Paz, ¿verdad? Era el que participaban los suministros, los suministros llegaban al campamento, se almacenaban en un almacén que teníamos y de ahí entonces Tato Guadalupe venía y hacía la compra, ¿verdad?, y él era el que se cargaba todo el tiempo de llevarlo a la lancha, que eran los pescadores y los pescadores los llevaban a los campamentos que compartían esos suministros. Como siempre, había campamentos que se suministraban sus propios alimentos, que eran independientes, que no necesitaron nunca de este suministro y había otros que sí. Y pues se les daba a aquellos que sí participaban y que necesitaban de este suministro. Pero era una cuestión de que todo el mundo, ¿verdad?, había unos que no, que eran independientes, como los sindicatos, el campamento Layayí, que eran independientes porque tenían sus propios fuentes de suministro. ¿El mismo Montedavid? Montedavid también, exacto. ¿El PIB? Sí, exacto. Era el campamento que trabajaba independiente. O sea, que el PIB trabaja independiente, Montedavid trabaja independiente, Calioyalayayí trabaja independiente y los ostosianos no, este, el campamento de los sindicatos. Pero entonces los otros campamentos que sí, que había un trabajo común. Pero sin embargo, sí se mandaba hielo para todo el mundo. Sí, se hacían compras para todos los campamentos y se mandaba agua, por ejemplo, cuando venía agua, era para todos. O sea, los, 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 los recursos de primera necesidad, como era el agua y el hielo, era para todo el mundo. O sea, solo había una cuestión de que para estos, si, estos, no. En cuanto a los alimentos ya dependía, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de, quizás, ayudas se recibieron durante estos años? Pues mira, se recibieron ayudas, por ejemplo, médicos que vinieron y vinieron a chequear los desobedientes que estaban en la zona de tiro. Y vinieron psicólogos también y vinieron a, o sea, a compartir. Vino también, por ejemplo, delegaciones internacionales, delegaciones de Estados Unidos, senadores, este, representantes de Estados Unidos, personas como, por ejemplo, este, el licenciado Kennedy. O sea, vino, vinieron delegaciones y obviamente nuestro comité, nuestra organización allí ayudaba a ese contacto entre la parte civil y los campamentos. Y hacíamos casi siempre la coordinación de la transportación marítima. Así que había ese movimiento, ¿verdad? Que era como una cuestión circular entre la parte civil que estaba acá y entonces los campamentos. Y como tú planteas, no con todo el mundo. Por ejemplo, el campamento del PIB era un campamento cerrado. Y era una cuestión de que la gente que entraba al campamento del PIB entraba por el PIB. Entraba por el sur solamente y eran solamente personas que ya estaban predeterminadas por el PIB. Y nosotros no interveníamos con eso. Pero sí, cuando venía delegación que querían visitar todos los campamentos, nosotros los llevábamos. Tú sabes, buscábamos guías que conocieran las rutas de todos los campamentos y íbamos. Yo participé en algunas de esas rutas. Tú sabes que vinieron. Bueno, yo quería preguntar sobre la cuestión de los pescadores. Aparentemente los pescadores recibían un donativo de parte del campamento, de la coordinadora, no sé si la de Puerto Rico con Viejo, el mismo comité. Pero también en ocasiones recibían donativos personales, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que cuando se requería, por ejemplo, que se llevaran suministros suministros y que el pescador iba, pues, a salir de su ruta para llevar los suministros de agua, hielo, lo que fuera, pues se le daba, se le pagaba. Me daba una cantidad que no era 100, 200 pesos, qué sé yo, no me acuerdo en estos momentos. Y eso era lo que se pagaba. Si había una delegación que, por ejemplo, se necesitaba movilizar tres o cuatro lanchas y había que, pues se le pagaba la gasolina y se le daba, o sea, algo al pescador porque dejaba de pescar para hacer este trabajo. Así que sí había una ayuda, no era una cuestión que totalmente iba a perder su día de trabajo. Luego los pescadores los fines de semana dedicaban sus lanchas a llevar gente a los campamentos, porque se llevó, era como un turismo desobediente, ¿verdad? Que iba, venían montones de gente a vieques para ir a los campamentos en la zona de tiro. Y entonces los sábados y los domingos los pescadores eran un trajín hasta las seis de la tarde, lleve y trae, lleve y trae. Y ya es una cosa más privada de ellos y la persona que se montaba. Y establecían precios, por 10 dólares, por 5, por 15, por lo que fuera. Y entonces se establecía como este, este turismo, ¿no? Que tenía que ver con la desobediencia civil. Luego. Cuéntame un poquito de la, de, se pensó la idea de, digamos, el turismo y la desobediencia en conjunto o fue un efecto, digamos, del proceso. Eso fue una cuestión del proceso, una necesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, no había, no había forma de que ninguna organización pudiera suplir la necesidad de transportar gente que viene solidaria. O sea, esa era la gente de Puerto Rico que venía solidarios con la causa, que iban a sustituir gente que se iban a mover, porque habían desobedientes que estaban tres y cuatro días y salían y venían otros a sustituirlos, ¿no? Y era como una necesidad de la lucha. Y esa necesidad, pues, fue suplida por los pescadores que tenían sus lanchitas pequeñas y que podían, durante el fin de semana, hacer ese proceso. Veo. Pero la idea, digamos, de, de convertir la desobediencia en una especie de turismo, entiendes que eso fue un poco el proceso que... Sí, totalmente espontáneo y, y porque, bueno, porque había montones. O sea, la visita no era solamente de puertorriqueños. Venía gente de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Europa. O sea, eso era, tú sabes, una cosa tan innovadora, ¿verdad? Para muchos. Que las visitas fueron, tú sabes, de, de, de muchos lugares, de, de Puerto Rico y del mundo. Veo. Y, ¿crees que, digamos, el, el percibir la lucha en ocasiones como turismo ayudó o afectó a la lucha? Pues, yo creo que ayudó muchísimo. Tú sabes, nosotros, en el mismo campamento aquí, en la zona Civil Freta, lo que fue el, el campamento García, se recibieron montones de gente, toda la semana. O sea, era una cuestión de que el, el chofer de, de carro público, su parada obligata, obligada, era en el campamento. Y la gente iba y se paraba y se le hablaba sobre la lucha, se le explicaba lo, lo que ocurría y la gente iba con una visión mucho más clara de lo que estaba ocurriendo en Vieques que lo que tenía anteriormente. Gente, por ejemplo, de las iglesias que venían y, y venían y, y hacían un, un servicio en el, en el, en el campamento y participaba todo el mundo. Este, la música, gente que traía música y, y, y se ofreció, o sea, era, se convirtió como una, una, nosotros llamamos la plaza justicia y paz, porque donde venía gente constantemente a, a, a conocer sobre la lucha, a conocer la gente que estaba en la lucha, a enterarse y a dar su solidaridad y a traer parte de esa solidaridad. O sea, eso fue una plaza, una plaza de solidaridad que se produjo ahí y que fue conocida por mucha gente en muchas partes del mundo. Veo. Pero digamos, por ejemplo, en las actividades que se hacían dentro del campo de tiro, no sé si hasta qué punto quizás el hecho de que la gente, más que a luchar, vinieran a turistear, pues como que debilitaba o... Para nada, no, para nada, ¿por qué razón? Porque, tú sabes, la gente que estuvo ahí, estuvo ahí para parar el bombardeo y tú podías parar el bombardeo con un traje de baño o con una camiseta o con... entonces, como quieras, ¿no? Este... a mí me parece que es que no... ¿Jugando bodyboard? Como quieras, la cuestión era que estás ahí. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, el proceso era, tú sabes, estar ahí y... y hacer... o sea, no era una cuestión tan... y quizás eso fue parte de lo que fue el éxito de la lucha, o sea, que la... la cuestión de... no fue una rigidez en términos de disciplina, que solamente podías estar ahí, tú sabes, como, ah, tú no puedes hacer nada, tú sabes, para divertirte, porque todo... o sea, era una cuestión relajada, donde la gente podía ir a leer, ir a... pues oír música, bañarse en la playa, qué sé yo, y fue una diferencia, claro está, de lo que fue el campamento, o algunos campamentos que tenían esa rigidez, pero era una cosa mucho más relajada y le permitió a mucha gente venir, muchos jóvenes venir, sin que sintieran la presión de una disciplina rígida en términos de... de lo que se debía hacer. Nosotros tuvimos la providencia siempre, de que no hubo nada que... que lamentar, ¿verdad? No hubo nada para lamentar ningún accidente, y yo creo que también fue porque a pesar de que había un relajamiento en términos de disciplina, pero también había una disciplina interna que producía que la gente no fuera más allá, hacer más allá de lo que era permitido por el lugar que estaban, porque era un lugar que estaba lleno de bombas, y a pesar de todo ese relajamiento, nunca hubo un incidente que lamentar. Veo... te lo preguntaba un poco por el hecho de que... conozco que vienes de tradición de lucha, y quizás como luchadora, pues, entiendes que ese relajamiento ayudó a unar más fuerza en Puerto Rico, la gente estaba de alguna manera esperando eso, que las luchas, digamos, del pueblo se convirtieran en eso... no sé si... Bueno, lo que sucede es que... Quizás la experiencia de lucha anterior... No, porque es una lucha difícil... tú sabes, mira, una de las primeras cosas que... que yo entendí de esta lucha, que esto es una lucha abierta. O sea, que siempre nosotros hemos tenido las luchas bien cerradas, y por lo tanto, el miedo del... del infiltrado, ¿no? Este que viene infiltrado, y quién es ese que está fotografiando... O sea, que nosotros hemos tenido esa paranoia en nuestras luchas. Lo primero que nosotros descartamos de esta lucha es la paranoia del infiltrado. Todo el mundo era bien recibido. Todo el mundo con una cámara, todo el mundo con una libreta, todo el mundo que quisiera hacer preguntas. O sea, no había una cuestión de la paranoia de que... No, no, aquel vino, mira, que aquel preguntó... Tú sabes, todo el mundo... Era una cuestión abierta. Y eso fue el regalo de la desobediencia civil pacífica. O sea, cuando tú determinas que tu lucha es una lucha abierta, que es de cara al sol, de cara al viento, de cara a la gente, y de que tu lucha no tiene nada de clandestina, y de que en tu lucha pueden entrar todos, tú sabes, los de izquierda y los de derecha, los blancos y los prietos, los revolucionarios y los no revolucionarios. Cuando tú tienes esa visión de que esto es una lucha tan abierta, de que todo el mundo tiene su cabida, pues entonces tú no tienes ese miedo, tú sabes. Sí, hay que tener un poco de disciplina, pero velar porque las cosas ocurran bien, velar porque los procesos se den, pero nos ayudó muchísimo, tú sabes, aceptar a todo el mundo, y que todo el mundo se sintiera parte de la lucha. Tú sabes, y eso fue lo que pasó con Vieques también. O sea, todo el mundo se sintió que era parte de esta lucha, porque era una lucha abierta, una lucha... Tú sabes, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Mira, se va a hacer esto, 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 esto y esto. Punto. Y vamos a hacerlo ahora. Y la gente estaba informada. Y no era un grupo pequeño que estaba informada, sino el pueblo entero que estaba informado. Eso es la diferencia entre qué, tú sabes, de que es el grupo pequeño que te va a decir lo que vas a hacer, y no es el grupo completo que sabe lo que va a hacer. Y todo el mundo sabe lo que va a hacer. Y eso le dio poder a la gente también. Tú sabes, la diferencia también en otras luchas, que son un poco más sofisticadas, un poco más de grupos pequeños, un poco más de encerrona, porque... Pues porque tiene que ser así. En este caso no fue así. Veo. En términos... ¿Cuáles retos, digamos, plantean el hecho de que la lucha sea abierta para organizar estrategias de lucha? Pues el reto que trae es llegar al consenso. Ese es el reto que trae. O sea, cuando tú haces una lucha abierta, tú tienes que llegar al consenso. Tú tienes que hablar con la gente, tú tienes que escuchar a la gente, y tú tienes que traer un consenso de todos. O sea, y eso yo creo que es el reto, de poder recoger el consenso. Y que eso que tú recoges es lo que tú vas a llevar. O sea, que no vas a decir, me voy a buscar mango cuando la gente quiere comer otra cosa. ¿Ves? Vamos a hacer una protesta porque la gente pide la protesta. Vamos a sentarnos porque la gente pide que se va a sentar. ¿Ves? Vamos a hacer desobediencia civil pacífica, porque la gente pide que sea desobediencia civil pacífica. O sea, es tú recoger el consenso y llevar, saber recoger exactamente qué es lo que la gente quiere hacer. Yo creo que ese es el reto. Y obviamente tener siempre actividades, ¿verdad?, montadas una sobre otra, para que la gente se sienta que la lucha se mueve. O sea, que no hay un descanso, que la lucha se mueve. Yo creo que, entiendo que eso es básicamente ¿En qué cosas entiendes que fue efectivo el consenso y en qué zonas quizás no fue tan efectivo? Porque, por ejemplo, entiendo que hubo un abanico de estrategias de lucha que se utilizaron y en ocasiones crearon tensión o malestar o demás algunas decisiones. Cuéntame un poco qué entiendes que incluso planteaba el comité que ha funcionado, qué entiendes que quizás planteaban el comité de otras organizaciones que se pudieran mejorar o áreas de mejora. Pero lo que pasa es que la lucha de Vieques fue una lucha, como todas las luchas, yo entiendo, ¿verdad?, que traía, como tú dices, un abanico de estrategias. Porque había un montón de gente con mentalidad distinta. Había un montón de campamentos con visiones distintas de cómo llevar a cabo los campamentos. Así que cuando tú hablas de campamentos, cuando estaba en los campamentos, cada cual tenía su territorio y decía qué hacer en su campamento. Y ahí como que la cosa no se sentía tan incómoda, aunque sí hubo siempre sus críticas, ¿verdad? Hicieron esto y a mí no me gusta como lo hicieron. Y había que luchar para eso. Había que luchar para que esa crítica no se convirtiera en algo, un importante. Lo importante es la inteligencia de tu poder sobrepasar eso, ¿no? Y hubo métodos de lucha, ¿verdad?, que unos escogieron y otros métodos de lucha que otros escogieron. Por ejemplo, yo no creo que aquí hubo lucha violenta. O sea, aquí alguien me puede decir que la gente hizo lucha violenta y no, todo el mundo hizo lucha pacífica, con algunas modificaciones. Punto. Alguna gente tiró piedra, pero sin embargo, también esa gente que tiró piedra planteó, ¿verdad?, que ellos estaban en una lucha pacífica. Eso era una modificación. Otra gente hizo desobediencia civil, por ejemplo, entrando... Fíjate, déjame aclarar esto que ahora mismo se me ocurre, ¿verdad? Y lo siento justo por tu grabación. Pero cuando se hizo desobediencia civil, que se entró a hacer desobediencia civil, toda la gente que entró, todos, los dos mil y pico, los mil doscientos que entraron a hacer desobediencia civil, todos entraron en forma pacífica. Ahí la gente fue maltratada, abusada, violado sus derechos civiles, sus derechos humanos, registrados abusivamente. Y todo el mundo mantuvo una cordura de desobediencia civil pacífica, soportando lo que tú no soportarías en la parte afuera, a los militares, como que te arrodillaran en gravillas, como que te arrastraran, como que te registraran a las mujeres abusivamente en el busto, tú sabes, las partes, como que a los hombres también se les metiera la mano, tú sabes, los genitales, los registraron. Ese tipo de violencia, al ser registrado, de respuesta nuestra, no hubo para nada en los mil doscientos, mil trescientos, una respuesta violenta. Todo el mundo se quedó en forma magistralmente pacífico. Así que los actos, de nuevo, ¿verdad?, que fueron algo como diferente a lo que es la desobediencia civil, violenta o no pacífica, no se dio como tal, no fue lo más grande, no fue lo más abultado de la lucha. Fue en algunos puntos, en algunos segmentos, en algunas áreas, y no creo que tuvo un gran impacto. No creo que tuvo un gran impacto. Yo creo que lo más que resaltó de esta lucha fue ese estoicismo de los desobedientes en hacer una lucha pacífica. Eso es que nos ganó el respeto de todo el mundo. Pero, por ejemplo, en el campamento Luisa Guadalupe había estrategias de tirar piedra y demás. ¿Cómo compensar, digamos, el aspecto más pacífico con el aspecto más combativo? Entendiendo que el campamento Justicia y Paz prefería una, digamos, estrategia de lucha no combativa. Bueno, es que no, 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 porque, o sea, combativo, éramos combativos. O sea, cuántos arrestos nosotros tuvimos frente al campamento Justicia y Paz. Cada vez que salía un convoy, después de una maniobra, nosotros nos parábamos al frente, nos acostábamos el piso y fuimos arrestados. ¿Verdad? ¿Cuántos desobedientes nos salieron del campamento Justicia y Paz? Montones, cuantas verjas y abrazos a la verja. Que eso era una convocatoria para que el pueblo abrazara la verja y cortara la verja se hicieron del campamento Justicia y Paz. O sea, hay montones. O sea, había la combatividad. Pero no utilizamos la estrategia de tirar piedra, ¿verdad? Que utilizó Luisa Guadalupe. Pero ellos creyeron que eso era una estrategia de utilizar la tirada de piedra para los federales o los militares que pasaban por su área. Porque tampoco fue que fueron a tirar piedra al frente del campamento, ¿entiendes? Ni en otra área. Es simplemente en su espacio, en su carretera, la que pasaba al frente ellos le tiraban. Tú sabes, en ese espacio, en ese límite de espacio. Y entonces ellos consideraron que eso era su área y que esa era su lucha. Y entonces llegamos a un punto de respetarle. Aunque sí nos preocupaba el hecho de que fuera alguien arrestado por tirar una piedra y producir un acto de violencia contra un militar que conllevaba un arresto más grande, qué sé yo, ¿no? Pero siempre, pues, claro, le respetamos. Y siempre y cuando, obviamente, planteamos esto, y esto nunca pasó porque yo no veo, yo no vi en ningún medio de noticias, nunca, a una persona de Luisa Guadalupe tirando piedra. Así que fueron muy cuidadosos en hacer esas expresiones de tirar piedra sin que saliera a la luz pública. O sea, ¿se tiraba piedra de Luisa Guadalupe? ¿Quién lo sabía? La gente de Luisa Guadalupe. Pero nunca hubo un reportaje de las personas que estaban en el campamento de Luisa Guadalupe tirando piedra. De eso se cuidaron muchísimo. O sea, de la apariencia de una lucha pacífica. No sé si me entienden lo que te quiero decir. Y eso fue muy inteligente de su parte. Igual que la gente que cortó Berja, que, bueno, cortar Berja podía decir que era una estrategia que no tenía que ver nada con una lucha violenta porque no era contra ninguna persona, ¿verdad? Así que se cortó Berja. Pero la gente que cortó Berja también fue muy inteligente. Se cortaron miles y miles y miles de circle fence. Pero nunca se cogió a nadie cortando Berja. También fueron muy cuidadosos. Así que esa era como parte de la lucha interna que se movía aquí, pero que no salía afuera. ¿Tú entiendes? Nunca se hizo un reportaje de la gente cortando Berja, excepto los abrazos a la Berja, que eran públicos. Ni nunca se hizo un reportaje de gente tirando piedras, porque era como una lucha interna, ¿no? Una estrategia interna que no salía a la luz pública. Bueno. Hubo, por ejemplo, unas divergencias con respecto al estatus de los arrestos según distintas organizaciones o personas en lucha. Tengo entendido que el comité entendía que ser arrestado aportaba un poco a llevar a la luz pública las contradicciones que hay al momento de luchar por las tierras en Vieques. Pero hubo otros luchadores que quizás no se dejaban arrestar o qué sé yo. ¿Qué piensas un poco de la situación de los arrestos? Explícame un poco la estrategia. ¿Por qué la apuesta a ser arrestado versus quizás a escapar? Pues, pero se establecieron dos tipos de estrategias en términos de desobediencia civil. Nosotros llamábamos la desobediencia civil larga, que era la gente que iba por el mar o que iba caminando y que tardaba dos días al llegar al área de tiro y que iba exactamente a parar el bombardeo. Esa gente tenía puesta su vida. O sea, se exponían a que una bomba pisarla y explotarse o que los marinos no lo vieran y tiraran y cayeran, ¿verdad? Una bomba encima de ellos o un fragmento de una bomba. Y esa gente iba a eso, a parar el bombardeo. Pero para parar el bombardeo tenían que ponerse y que verse. O sea, tú no puedes parar el bombardeo en lo abstracto, ¿verdad? Así que esa gente iba, ella que se pusiera, que lo vieran los militares, que lo vieran los que trabajaban de seguridad y que dijeran, mira, hay gente ahí, vamos a parar el bombardeo. Mucha de esa gente fue arrestada. Alguna de esa gente pudo salir. Y la estrategia varió de organizaciones. Y hubo la otra gente que entraba en lo que llamábamos la ruta corta. Y la ruta corta era aquella gente que era enferma, que tenía cáncer, que tenía dolores del corazón, que tenía diabetes o qué sé yo, un montón de enfermedades que no podía hacer esta trayectoria tan larga, pero que querían dar una muestra de solidaridad. Y esa gente entraba por cualquier agujero cerca de la verja. Y esa gente se iba allí para ser arrestados. Y para denunciar las prácticas militares y para denunciar el abuso de la marina. Y era una cosa más de propaganda. Y se utilizó. Gente que lo criticó. Pero cada grupo tenía su estrategia. O sea, o nosotros decíamos que estábamos haciendo desobediencia civil y lo presentábamos a la prensa, o decíamos que estábamos haciendo desobediencia civil y no había una evidencia de que se estaba haciendo. Así que era un poco de estrategia del dramatismo, de lo que es el drama de la publicidad. Y se usó. Y lo usamos. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque, tú sabes, se decía y se hablaba. Y hubo abuso frente de la cámara. Y hubo ancianos que hicieron desobediencia civil. Y hubo jóvenes que hicieron desobediencia civil. Y se llegó a 1.300 desobedientes entre todos, tú sabes. Lo de dejarse arrestar o no dejarse arrestar fue una estrategia que surgió como en las últimas maniobras. Y yo personalmente, no sé si esto fue la evaluación que se hizo, hubo grupos que plantearon que dejarse arrestar pero no era lo correcto. Que bueno, que la meta era parar el bombardeo y salir. Pero para parar el bombardeo y salir había que tener una preparación de meses. O sea, tú tienes que haber sido una persona que tenías que estar hidratándote por meses, caminando, caminando largas distancias. Y eso lo podían hacer grupos bien pequeños. Y si tú planteas que, por ejemplo, 10 personas, 20, son los únicos que pueden hacer esa estrategia, entonces tú reduces la desobediencia civil a este grupo de personas. Y entonces toda la gama de otra gente que no tiene esa preparación y que, qué sé yo, se sintió motivado porque se hicieron unas denuncias y a las dos semanas de empezar las prácticas se sintió motivado y te llamó, mira, yo quiero hacer la desobediencia civil. ¿Qué tú vas a hacer con ese? No, porque tienes que estar preparado. Y no te puedes preparar ahora. O sea, que realmente, mira, nosotros lo que queríamos era dramatizar la solidaridad del pueblo viequense en términos de cuánta gente venía a hacer la desobediencia civil, parar el bombardeo, tener todos los días una persona o dos personas en el área de tiro de manera que ellos tuvieran que parar el bombardeo e irse, que perdían montones de dinero en eso. Y, obviamente, permitir que gente que no podía llegar a la zona de tiro y siguiera su desobediencia porque la gente se sentía... ¿Cómo te digo? La gente que hacía desobediencia se sentía fortalecido. O sea, después de haber pasado dos días caminando, ser arrestado, llevar a la Corte Federal, cuando la gente salía, salía con una energía y una seguridad y una fortaleza increíble. O sea, era como conseguir una energía positiva. Y era montones de gente que venía a eso. O sea, de verdad que fue grandiosa toda esa época. Por ejemplo, en la utilización... Cuéntame un poco más del rol de la publicidad. ¿Por qué, digamos, confiar a la diseminación nacional e internacional de las noticias? Parte de la lucha. ¿Qué se jugaba también ahí? ¿Cómo era...? ¿Por qué esa, digamos, estrategia de lucha entra a ser bastante crucial? Pues mira, Vieques estuvo en la lucha en el 78, 79, 80, 81. Y el problema de Vieques se conocía en Estados Unidos y se conocía en otras partes del mundo, ¿verdad? Senón viajó muchísimo a otras partes para plantear la problemática. Ismael también lo hizo. Tato Guadalupe. Así que el conocimiento de la lucha en otras partes del mundo sobre la situación de Vieques se sabía. Nosotros entendimos que si nosotros nos quedamos aquí, en la parte chiquita de Vieques y Puerto Rico, la vergüenza de Estados Unidos, pues se quedaba en su propio patio, ¿verdad? O sea, no lo conocía la gente, así que qué vergüenza le iba a dar. Y nosotros lo que queríamos con esto era decirle a Estados Unidos y decirle al mundo entero, mira, esto es lo que hace Estados Unidos en su propio patio. Eso es lo que hace Estados Unidos en esta pequeña isla. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos con esta gente que le ha dado la confianza, con esta gente que le dio sus tierras para practicar. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos con la gente que confía en ellos. Y si eso hace en su propia tierra, ¿qué va a hacer en tu tierra? Y en Japón, y Australia, y Okinawa, y Corea, y qué sé yo, todos los idiomas. Y se conoció, se utilizó el Internet, cosa que no se tenía en el 78, 79. No había el Internet, así que el Internet fue un instrumento que nos ayudó muchísimo a la divulgación. También, entonces, estudiantes, las universidades, mandar estudiantes a hacer estudios, hacer análisis sobre la situación de Vieques, las visitas de nosotros a esos países, delegados. Había más gente preparada para visitar, más mujeres preparadas para visitar. Sí, se convirtió como una diseminación de todo el asunto de Vieques internacionalmente. Y eso nos ayudó. Nos ayudó porque hubo apoyo internacional. Y eso fue, tú sabes, no teníamos armas, no teníamos fusiles, pero sí teníamos la palabra. Y teníamos la dignidad. Y eso la llevamos a los sitios, para que la gente conociera. Y entonces hubo la solidaridad. Así que eso me parece que fue nuestra arma, ¿verdad?, de lucha. ¿Entiendes, por ejemplo, que quizás poner énfasis en el escenario internacional, si hubiese sido solamente el énfasis al escenario internacional, se hubiese debilitado la labor del comité, quizás más a nivel local? ¿Cómo veían esa tensión entre lo local y lo internacional? Pues nosotros, de verdad, que pensamos siempre la importancia de los dos. O sea, no solamente, bueno, de que Puerto Rico supiera, ¿verdad?, de que la situación de Vieques como estaba, la situación de la comunidad, pero también internacional. Yo creo que jugaron un papel los dos. La solidaridad que se dio en Puerto Rico de todas las iglesias, de todos los sectores, eso fue por una diseminación de lo que pasaba aquí. O sea, cuando te digo que la gente visitaba el campamento frente a lo que fue el campamento García y se daban esas charlas, esos grupos enteros que venían, esa gente llevaba esa información a sus casas. O sea, aquí vino un grupo de estudiantes de Estados Unidos que llevaron esa información a sus hogares y vinieron padres con poder a hacer declaraciones sobre Vieques. O sea, que todo era una cuestión de mezclar la familia completa, envolver la familia completa. O sea, y que si nosotros lo hacíamos en una iglesia y el pastor se solidarizaba con nosotros, sabíamos que ese pastor iba a decirlo en su iglesia y que todos los fereigreses iban a tener un conocimiento sobre la situación de Vieques. Así es que eso fue una estrategia de disiminar desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Desde las casas hasta las iglesias y el congreso y las universidades. Y yo creo que fue la estrategia que nos funcionó. Bueno, con respecto, digamos, a la broma local que hay en Vieques, que a veces dicen que a algunos líderes les gusta la cámara, ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes hacen el balance con esa crítica? Yo creo que, punto, yo creo que esto también trajo la gente de lo que le llama el protagonismo. Y eso es una enfermedad. O sea, es una enfermedad que puede coger a cualquiera. Una cámara atrae a la gente y la gente piensa que es chévere que puedo decir lo que yo quiera en una cámara. Y sí se dio, se dio el protagonismo. Pero eso es parte de todo. O sea, eso es parte de las debilidades de la gente. Igual que la gente que le gusta comer mucho. O sea, es parte de la naturaleza del ser humano. Y hay que verlo de esa forma. O sea, no podemos verlo como algo extraterrestre. Tú sabes, es acto que se da. Y hay gente que, bueno, que dentro de una lucha le va a gustar el protagonismo. Y siempre y cuando permita que el otro hable. O sea, yo más que el protagonismo, fíjate, yo lo que pienso que más que criticar el protagonismo, que alguien quiera decir lo que siente ante una cámara que es bueno, ¿verdad?, que es parte de la democracia y si tiene la oportunidad pues que la use, es permitir que otra gente opine en forma diferente. O sea, eso es mucho más importante que el protagonismo. O sea, el que tú sepas que hay alguien que opina diferente a ti y que tú respetas esa opinión. Y que cuando tú veas una opinión, ya sea en la cámara, ya sea en otro lugar, tú sepas que aparte de esta opinión tuya, va a haber otra opinión que va a ser disidente a la tuya y que va a tenerle el mismo protagonismo que la tuya. Pero que tú no puedes criticarlo. Tú sabes lo que te quiero decir. O sea, mírame, yo estoy aquí usando este medio para expresarme y qué bueno que otra persona va a usar el mismo medio para expresarse. Y posiblemente sea una opinión distinta. Pero lo que yo estoy expresando aquí es mi pura opinión. Tú sabes, es mi pura opinión. Es mi pura manera de que mi cerebro pueda ver la realidad y cómo la asimilo y cómo la veo y cómo la transmito. Y que puede ser que alguien que esté escuchando esto no esté de acuerdo. Y qué bueno que no está de acuerdo. Y que pueda tener un medio igual para expresarlo. O sea, más que el protagonismo, yo creo que lo que hay que criticar es eso. Tú sabes, que esta es mi única opinión. Esta es mi única posición. Esta es la única posición que debe haber. Nadie más debe tener una posición diferente. Eso es una locura. Pero en ocasiones la crítica con la cuestión de las cámaras ha surgido, ¿verdad? En mi experiencia en las entrevistas. Mucha gente dice, no, porque el gusto a las cámaras a veces debilita la labor local o debilita las estrategias de lucha, ese tipo de cosas. ¿Entiendes que no crees que haya sido el caso? Yo no sé. Tú sabes, yo te digo la verdad. Nosotros utilizamos el medio. Lo usamos a conciencia. De que si íbamos a usar desobediencia civil y íbamos a utilizar un medio para avisar de que teníamos nuestra desobediencia civil, no tuvimos problemas. Por ejemplo, entró Lolita Lebrón. Si nosotros no hubiéramos llevado una cámara para acoger a doña Lolita Lebrón haciendo esa entrada, no hubiéramos tenido eso para el récord y la historia. Tú sabes, para nosotros es importante también recoger estas personalidades que entraron y que hicieron historia en esta lucha. O sea, no es una cuestión así de que tú a todo el mundo le vas a poner una cámara y vas a llevarlo, sino utilizamos en el momento que había que utilizarlo. Si íbamos a hacer una desobediencia civil a largo plazo, como sea, pues obviamente tú no vas a ir a coger una cámara y llevarlo y llevarlo. Esta es la ruta que está por aquí. Por eso es ridículo pensar que se iba a hacer así estratégicamente. Pero sí se usó la cámara cuando nosotros que pensamos que era importante llevarla. ¿Verdad? Cuando... Para... Mira, para nosotros denunciar los abusos que se dieron dentro, no tuvimos una cámara. Qué bueno hubiese sido tener una cámara. ¿Tú sabes cuándo pudimos denunciar abusos? Cuando de adentro nos llevaban videos de gente que trabajaba allí o que se le olvidó que los llevó al basurero, qué sé yo qué. Y nos llevaban un video donde nosotros vimos los abusos. ¿Viste? Ellos fueron más brutos que nosotros, ¿verdad? Pero así tuvimos evidencia de que allí se abusaba y cómo se abusaba y cómo se arrodillaba la gente y cómo se registraba la gente. Y pudimos decirle a la gente, mira, esto es la evidencia nuestra de los abusos que se cometen ahí. Nosotros quisimos dar la evidencia de la desobediencia civil, de la solidaridad, de las personalidades que fueron a hacer desobediencia civil. Pero nunca metimos una cámara por un hueco donde sabíamos que íbamos a meter cientos de desobedientes en el futuro, tú sabes. Porque sabíamos que íbamos a quemar el lugar. Así que todo depende de la visión de la gente con relación a ese tema. Veo. Un poco en términos, digamos, de los aspectos emocionales, de los desobedientes, los aspectos de preparación. Cuéntame un poco cómo era, digamos, entendiendo que el campamento judicial servía como centro de coordinadora, ¿no? Pues mira, nosotros trabajamos este proceso de desobediencia civil con todo Puerto Rico, ¿verdad? Todo Puerto Rico creó como un tipo de currículo. Todo Puerto Rico con Vieques. Con Vieques. Creó un currículo de desobediencia civil pacífica. Y básicamente era para aplentarle a las personas cuáles eran las consecuencias, qué era lo que tenía que llevar, cómo debía estar preparado, qué debía hacer en términos de desobediencia civil. Lo que era la desobediencia civil larga, lo que era la ruta corta para la desobediencia civil. Y entonces se daban estos talleres, ¿verdad? Se daban los talleres en el campamento, se daban los talleres en las universidades. Y en el campamento, sí, cuando la gente llegaba, se reunía la gente, se le planteaba lo que había, se le preguntaba a la gente si tenía algún tipo de enfermedad, qué edad tenía, se le recogían los datos de los familiares, qué es lo que quería que hiciéramos con su pertenencia cuando hiciera la desobediencia civil. Le decíamos más o menos que no llevara ningún tipo de identificación, de prenda, si tenían medicamentos, dónde debían colocarlos, qué debían hacer cuando los arrestaran sobre esos medicamentos. Y un poco eso, ¿no? Para estar seguro de que todo el mundo estaba claro y seguro de lo que iba a ver los abogados que iban a estar. Y entonces era un proceso de logística, ¿verdad? De coger todos esos datos, hacer la preparación, dividirlos por rutas de acuerdo a la fortaleza de cada cual, los que iban por rutas cortas, los que iban por rutas largas. Y entonces Camacho, Juan Camacho, Ismael Guadalupe, el campamento de Luisa, Milibí, el campamento de Luisa Guadalupe, trabajaban en meter la gente, ¿no? ¿En Monte Carmelo también? En Monte Carmelo también. Entonces se trabajaba en términos de los alimentos que iban a llevar, si eran las rutas cortas, si eran las rutas largas. Alguien preparaba esas bolsitas para llevarse el agua, la comida. Y entonces se distribuían cuando le tocaba a cada cual. A ti te toca tal día, tal hora, tal día. Y se iban a dormir los que iban a entrar más tarde y se quedaban despiertos los que iban a entrar más temprano. Entonces comenzaba el proceso. Y tan pronto entraba el primer grupo, esa información se llamaba los familiares. Fulano de tal entró, está en buenas condiciones, esta CIASA, qué sé yo qué, estas son las pertenencias, qué hago con las pertenencias, te las envío por avión, te las envío por correo, qué sé yo qué, ¿no? Y eso es lo que había. Tan pronto agarraba a alguien, que ya sabíamos por la prensa o por otros medios, de que había habido arrestos, inmediatamente llamábamos a los abogados. Hubo tal arresto para que estuvieran pendientes en la Corte Federal, si los llevaron, qué hacer, si iban a aceptar, porque ellos los determinaban, si iban a aceptar, pagar la multa, si no iban a pagar multa, iban a cumplir, si iban a reconocer el Tribunal Federal o no lo iban a reconocer. O sea, todo esto se sabía. Y todo esto se les decía a los abogados. Y entonces se seguía el proceso. Ya entonces ya los abogados y todo Puerto Rico, en Puerto Rico bregaban con la situación. Pero de aquí, o que aquí se llevaba dentro, desde preparar los alimentos, una orientación, entraron, se llamaban sus familiares, se llamaban los abogados, y cuando ya estaban arrestados, ya entonces todo Puerto Rico bregaban cosas que pasaban con ellos. Te pregunto, en alguna ocasión en las llamadas a los familiares, ¿te diste con casos quizás de familiares que no habían sido informados y que había sido un escándalo? Cuenta un poco eso. Sí, por ejemplo, había un caso de un esposo que hizo más de una desobediencia civil y la esposa no quería que viniera bien. ¿Y qué? Y se puso pero furiosa la señora, ¿no? Por ejemplo, un caso de un papá que su hijo, jovencito, 18 años, iba a entrar a la universidad y antes de entrar a la universidad, antes, vino en ese verano para hacer desobediencia civil. Llamamos al papá, el nene estaba aquí y nosotros le decimos, mira, nosotros no podemos meterte porque, tú sabes, nosotros no sabemos, tú tienes 18 años, viniste solo. Llamamos al papá, el papá de sorpresa lo cogió y el papá le dijo que no entrara hasta que él no viniera a Vieques. El papá vino a Vieques, hablamos con el papá, el papá habló con Juan Camacho, le explicó todo el proceso y el papá estuvo con el niño hasta que el niño entró. O sea, casos como esos, ¿no? Y que, pues, nos emocionamos en algunos casos y nos asustamos en otros por relación a lo que se daba. Veo. Con respecto a la preparación legal, entiendo que el comité nunca ha estado improvisando acciones si no tiene un cuadro de cuál será el costo legal. Bueno. Incluso ocurrió en la situación de la moratoria, que mucha gente se ha quejado de que quizás la moratoria no era el paso más efectivo, pero que había lo que se llama un concern legal. Sí. Bueno, eso sí, cuando íbamos a hacer desobediencia civil, le preguntábamos al desobediente si podía pagar la multa. Si no la podía pagar, llamamos a todo Puerto Rico y le decíamos, mira, tenemos tanta gente que va a entrar, ¿verdad?, para ver qué ustedes tienen de dinero. Y todo Puerto Rico tenía un fondo. También estaba Stop Bombing, que era una organización que se creó para las fianzas de los desobedientes que estaba dirigida por Wilda Rodríguez y la unión, la 9-11 en Nueva York. Y entonces, este... ¿9-11 en Nueva York? Es una de Dennis Rivera. Ok. De Dennis Rivera. Y entonces se tenía, y entonces se sabía que si se daban mil pesos de multa, todo Puerto Rico lo iba a cubrir. Si daban dos mil pesos de multa, fulano de tal lo iba a cubrir. Si tenía, ¿quién iba a cubrir? Hasta aquí, por ejemplo, se hacía desobediencia civil y teníamos ya de antemano quién iba a cubrir la multa. Si había mil multas, Cedric cubrió la multa, Val cubría multa, una otra multa, Vive Montero cubría la multa y se buscaba, antes de meter la gente, quién era la persona que si había alguna multa lo iba a cubrir. De manera que el compañero no estuviera preso una o dos días nada más. O sea, que no íbamos a buscar la multa ahí. O si no teníamos el dinero para multa, entonces el comité buscaba un fiador y pagaba el fiador. Y pagaba parte de lo que se le pagaba el fiador. O si la familia podía pagar la multa, ya sabíamos que la familia pagaba la multa. Es decir, que teníamos una preparación de antemano del dinero que se iba a gastar en cada desobediencia civil. Hubo veces que se gastó diez mil pesos o más en la desobediencia civil. El comité pro rescate hubo veces que estuvo gastando cerca de cien mil dólares cuando en un año de maniobra. O sea, y ese dinero obviamente le damos las gracias por este dinero a toda la gente que confió en el comité. Tú sabes que tenía ese montón de dinero trabajándose para la desobediencia civil y muchas veces para el pago de multas también. Veo. Pero un poco también me refería también un poco a la cuestión de la acción como tal. Por ejemplo, me comentabas que nadie se tiraba muy al garete a hacer acciones si estas no estaban claras la cuestión legal de... O sea, nunca llevamos a alguien a hacer desobediencia civil sin que supiera cuáles son las consecuencias. O sea, son seis meses de seguro. ¿Ok? Si tú estás dispuesto a tener seis meses tú tienes que verás, estar claro, tienes que preparar a tu familia. O sea, no puedes venir aquí a decir que vas a hacer desobediencia civil seis veces tu familia no lo sabe tienes niños ¿con qué le vas a pagar la manutención? ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, preparación tenía que estar. O sea, no era una cuestión de crear una crisis en la familia por hacer desobediencia civil porque entonces nos íbamos a tirar toda la familia en contra. En ocasiones nosotros, por ejemplo, si el compañero decía no, yo no puedo entrar porque tengo un préstamo y tengo que pagar tanto de préstamo si el comité podía pagar esa mensualidad durante esos seis meses le decíamos nosotros te la pagamos y hubo veces que se hizo pero el comité tomaba la responsabilidad de pagar o tengo que pagar tal mensualidad pero nosotros decíamos si antemano la persona que iba a entrar no entraba sin saber que iba a pasar sino que mira se hacen estos arreglos y entonces tú puedes entrar si se hacían los arreglos económicos y si se hacían los arreglos legales de manera que la gente fuera con toda su mente tranquila de que tú sabes porque era una lucha pacífica y el pacifismo no viene solamente de afuera viene de adentro y una persona que entra a la cárcel y está seis meses y sabe que su familia está abandonada ya no tiene paz se le violenta la paz así que era un proceso total de mucha responsabilidad veo pero por ejemplo hay un momento en la lucha que es el caso de la moratoria que aparentemente hay bueno aparentemente no se crea un un mecanismo de ley que es la ley patriótica esta por la cual ustedes en ese momento no estaban tan digamos claros de cuáles iban a ser la verdad los efectos para la lucha en total cuéntame un poco de la situación de la moratoria y ese me jume legal un poco bueno mira cuando se ocurre el el bombazo del de las torres gemelas no pues sabemos que la cosa en términos de represión iba a venir bastante grande inmediatamente se crea la ley esa que desconocíamos nosotros solicitamos al colegio de abogados y a otros abogados que lo mandaran copia de la ley y solicitamos abogados que interpretaran la ley y nos informaran en que esa ley podría tener unas consecuencias hacia la desordencia civil y de hecho vinieron algunos abogados a darnos una orientación nosotros teníamos un poco de duda más que nada de cuál va a ser la reacción de los aguaciles y los desobedientes cómo podrían ellos utilizar esa ley para excusarse en términos de cómo iban a tratar los desobedientes porque sabíamos que había habido maltratos anteriormente y ahora cómo van a tratarlos o sea qué excusas van a utilizar si pusieron una metralleta al frente del campamento apuntando todo el tiempo con un soldado a partir del 9-11 del 9-11 y obviamente cuál va a ser la consecuencia una desobediencia civil en un momento de unas prácticas cómo las van a ver dentro de esta ley entonces claro nosotros responsablemente pedimos una moratoria pero esa moratoria se pidió con un consenso o sea hicimos una reunión del comité en el capamento justicia y paz donde asistieron la mayoría de las organizaciones y la iglesia católica y miembros de la comunidad se planteó esta preocupación por algo que nos habían traído alguna gente de Puerto Rico algunos abogados algunos médicos y se hizo el consenso de que mira que tú sabes que esto no es necesario una lucha larga se planteó no vamos a resolver esto de la noche a la mañana vamos a hacer una moratoria y vamos a aprovechar esta moratoria para demostrar solidaridad con los puertorriqueños latinos y trabajadores que han muerto en este 9-11 vamos a condenar el acto de terrorismo que no estamos de acuerdo y a la vez entonces mostrar un acto de solidaridad y lo utilizamos como una moratoria y así se hizo se utilizó un acto de reflexión esa moratoria te digo sinceramente te planteo esto fue aceptado por todo el mundo hay gente y no voy a mencionar nombre porque no voy a utilizar el medio para hacer acusaciones hay gente que luego pensó quizás lo razonó quizás lo discutió con otra persona y no le dieron la tostada a la moratoria y se retractaron de la moratoria punto pero así quedó una gente la apoyó y otra gente no la apoyó nosotros utilizamos la moratoria para hacer un análisis de la lucha ver dónde estaba la cabeza de la gente ver cómo el 11 el 9-11 el acto terrorista había afectado la solidaridad de la gente hacia la lucha y ver dónde estaban las cosas y luego seguir y eso fue lo que hicimos ¿qué encontraron en ese análisis en aquel momento? pues bueno mira en ese análisis encontramos que la gente entendía que si es cierto que condenaba el acto terrorista también era cierto que comparaba ese acto terrorista con lo que había hecho Estados Unidos en Vieques por 60 años o sea la gente estaba aterrorizada por el bombardeo la gente estaba aterrorizada por la incidencia de cáncer la gente estaba aterrorizada por el subdesarrollo de la isla y así es que ellos pensaron que lo mismo que estaban sufriendo Estados Unidos con el acto terrorista era lo que ellos habían sufrido por 60 años así que se sintieron como igual en ese sentido y pensaron que bueno igual que el 11 que Estados Unidos no quiere este tipo de acción más en su país tampoco nosotros queremos más bombardeo en nuestro país así que estábamos de igual a igual se sintieron como que entendían y sentían entonces ahora mira tú estás sintiendo lo mismo que nosotros hemos sentido por 60 años o sea fue chévere el análisis fue bien bien bueno y el proceso de moratoria duró por más o menos cuánto tiempo bueno el proceso de moratoria duró lo que duró esa maniobra porque para ese ese acto inmediatamente vino una maniobra o sea fue bien bien cerquita el acto así es que duró el acto y obviamente nosotros hicimos piquete al frente o sea que fue un operatorio de no hacer desobediencia civil pero hubo piquetes al frente hubo manifestaciones hubo vigilia la lucha continuó y después cuando vino la otra las otras prácticas nosotros seguimos haciendo desobediencia civil veo veo bueno nilda dame un minutito gracias 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 gracias